qué onda chicos estamos en otro vídeo de los blogs y en esta ocasión nos traigo un liberando hotwits naves de star wars de hotwits mini nano feed dos sobres de la liga de la justicia y uno de coco y empezaremos por el sobre de coco este lo compre ya tiene cuando quieres y obviamente yo fría ernesto de la tour que lo podemos ver está muy excelente de estas figuras ya son difíciles de encontrar ya que ya pasó el tiempo de la película y pues como si tuve éxitos y los comprar pero esta figura está muy padre si se los recomiendo con estos sobres tal vez todavía existan algunos luego vamos con estos otros sobres también lo mismo en teoría del secreto pero como tiene esto transparente estoy liberando luego de tantas cosas porque pues es algo nuevo y está súper bien agradeciéndoles que estén aquí en mi canal apoyando y todo espero que sigan así y bueno suscríbanse comenten y sigan en instagram como leonio a ver estas figuras que voy a grabar este es batman lo compre más que nada porque quiero como cuando tengan los carritos de hotwits de batman ponerlo así al lado se van muy bien ya sabes pero también me gustan las he visto en vídeos así tener uno no está mal se pueden intercambiar sus brazos y todo eso con otras figuras de la misma marca y aquí está más o menos tal vez este no lo recomiende tanto como el de coco pero pues aquí está batman aquí está la lista pero pues nos enseño para que el vídeo no sea tan largo y seguimos dándole y vamos a otro sobre de lo mismo igual este batman lo compré porque quería ponerlo al lado hotwits de batman que estaba super bien pero bueno vamos a sacar todo les recomiendo comprar estos sobres sí pero se los encuentran en un buen precio ya que aquí si tienen un precio 59 yo lo compré cuando había descuento entonces me salieron como 40 por ahí igual el de coco no me salió barato caro pues al cabrón si duele vamos a ponerlo vamos a ver vamos a ver estamos colocando todo y veamos este batman si se los recomiendo está bastante padre y aquí está el cherry y aquí lo que les digo que se puede cambiar es sobre uno sería uno y sería dos sería tres también pero bueno entonces aquí están estos vamos a pasarlos aquí atrás donde están las naves y vamos por un carretto este dot target srt de la línea 1 es del 2018 casi en 2018 ya tengo varios carros pero pero vamos a ver esta preciosura ven que buenos tampos aquí hot wheel aquí el nombre del carro trampos traseras no tiene aquí lo mismo que atrás los rines me gustaron la verdad y pues adelante solo tiene esta parte detallada esto tiene como que lo puedes tocar y pues si es un bonito carro la verdad esto si lo pueden encontrar todavía y vamos con este que es de gran turismo es una smarty y vamos a ver que tal está ya saben que estas colecciones son un poquito más caros de lo normal o sea que las básicas las básicas son estas pero bueno aquí como podemos ver no trae gigantes de goma viene todo el cuerpo de metal número 77 Aston Martin aquí viene lo de gran turismo atrás no tiene tampos aquí si se ve muy bien tampos en los faros atrás y adelante el simono de Aston Martin también muy muy bueno tocar continuamos con hot wheels y nos vamos con este 69 Ford vamos a ver como es este ya es de la línea vieja o sea de los básicos de 2017 si no me equivoco y porque miren esta es la tarjeta de 2016 y este es dos pin y así se ve bueno 18 y 17 este está muy bonito la verdad si se los recomiendo bastante flamitas un color morado flamitas adelante tampos aquí no pero todos estos tampos ahí hot wheels pero pues si se ve muy 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 bien este carro se los recomiendo bastante si aquí no puedo ver pues tiene como detalles tenemos un tanque de mashbox vamos a ver que tal voy rápido para que no tampoco se haga un video muy largo que llevamos 5 minutos y tampoco es un video de 20 este tanque de mashbox lo compré para el stop motion si vean que buenos detalles muy padre esto gira no tiene para poner ninguna figura así tipo lego mega construct pero bueno y pues pero bueno también muy padre muy recomendable nos vamos a las siguientes figuras que son estas nano metal figs de los avengers bueno de avengers cuando sale el Hulk Buster que es esto me costó conseguirlos y pues cuando tuve la oportunidad los vi no voy a coleccionarlos ni nada por el estilo pero están muy padres como pueden ver son totalmente de metal con buenos detalles este es todo rojo y pues si este si se los recomiendan costó 69 están caros pero pues valen como pueden ver ahí está y tenemos un jalón que este si está difícil de conseguir bueno por lo menos yo no lo digo ya que vienen un paquete de varios pero también pueden conseguir sueltos como acá y como pueden ver está súper padre buenos detalles quedate que la cámara no coja ahí está un buen verso araña buena posición si está muy padre y brilla está hermoso este si se los recomiendo bastante y ya por terminar las naves de Star Wars que esto tenía muchas ganas de abrigas y me hace súper fan de Star Wars pero esto ahorita no nos compite vamos a ver cómo se abre y es una colección grande yo tengo repetidas estas están en promoción para publicar en Walmart pero además estuvieron a 20 pesos de 179 a 20 pesos y estos en teoría son los de niño para esto es para que lo pongas en el dedo y juegues pero pues ya los quiero más compiladoras ni coleccionables de esta una otra cosa y vamos a ver y aquí lo tengo así y aquí pueden ver la nave no la voy a agarrar esta nave está muy padre muy recomendable que es la file de el imperio que buenos detalles de atrás no tiene mucho solo el clavo número de serie pero pues si está muy bonita y muy recomendable ya sea para jugar como digo para eso es principalmente para que la pongas acá pero no sé vamos a intentarlo una vez ahí quedó te la pones acá miren ahí dice Star Wars muy padre se ve muy bien y como no todo es el lado oscuro también tenemos un X-Wing saliendo al hiperespacio porque saben que cuando tienen las alas cerradas es porque van al hiperespacio a la velocidad de la luz y cuando las tienen abiertas es porque están atacando no son de metal ni de plástico pero si están muy padres vean los detalles de esta X-Wing aquí tienen su R-Tooth bueno no es R-Tooth pero es un totalmente negro detalle miren o sea para ser para niños o para lo que quieran está muy bien detallada y se ve súper padre no tiene muchos detalles tampoco pero pues es un X-Wing y se ve muy muy bien y esta forma es fácil de conectar bueno esto sería todo en esta ocasión en fin y liberando más de LeoVlogs esto es uno largo porque pues es de fin de año y quería festejar bueno por lo menos que se vea bien y esto es todo lo que liberamos ya lo estarán viendo en pantalla todas estas cositas que liberamos liberaré más muy pronto recuerden suscribirse y comentar para tener un me gusta y seguirme en Instagram como logro en la próxima